Una chacarera, le voy a cantar, la tierra son seria, le voy a cantar, si se da, si se da. Suena, 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 suena. Padre de agosto tienes que llegar, o si no es lo viejo que no puede faltar. Eso es, suena, suena, suena. Hay las costumbres para desfrutar, sentir el cariño del hoy del día. ¡Se acaba, se acaba! Que linda es mi tierra, orgulloso soy, ser vedote de noche aquello yo soy. Sigue, sigue, sigue. Que se venga la segunda. ¡Eso yo no! ¡Alecrito! Hay lindas calleras para apostar. Abre ponte agudo si quieres ganar. Su, 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 suee. Hay lindas mujeres para enamorar, plata y cariñiz, solo te va a faltar. ¡Eso no! ¡Alecrito! ¡Alecrito! Buenas noches.